La banda Like La banda Like Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando fuego lento Y me duele nunca saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Oh, 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 oh Perdóname, baby Oh, 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 oh Este juego está al revés Entiende, baby, que yo ya no quiero Te puse a ti primero Pero ¿pa qué le buscamos peros? Me descontrolo Ya no puedo dejar de pensar en lo que estás haciendo Dime hasta cuándo va a pasar este momento Entiende, baby, nunca dije que no Estoy mucho, juntos vamos a perder el control Te lo dije una y otra vez Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele nunca saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso, ven y dame un beso Que se escuche fuerte el aplauso para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!